Debate de 4, la discusión de las ideas. La comunicóloga, el administrador, el abogado, el periodista. Todos docentes. 102.5 FM, Sintonía UTAB, la perfecta armonía de tus sentidos. Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos de Debate de 4, bienvenidos a una emisión más de nuestro programa. Hoy vamos a hablar de un tema fabuloso que se llama turismo esotérico. Vamos a profundizar este tema que tiene que ver con las personas que en un momento dado seguramente nosotros conocemos que viajan en búsqueda de cosas raras, de cosas que tienen que ver con la magia, con la ceremonia, con aquello que está más allá de los sentidos pero que representa una experiencia vívida para el ser humano. Como siempre le doy la bienvenida a mis amigos. Verónica Bautista. Juan Carlos Díaz. Bienvenidos, acompáñennos, no se van a arrepentir, es un programa muy interesante y pues arrancaremos hablando de cómo el turismo se ha diversificado al punto de que ya no solamente vamos en búsqueda de diversión sino que además las personas se trasladan de un punto geográfico a otro en búsqueda de la verdad sobre sí mismas, en búsqueda de un conocimiento ultraterreno, un conocimiento místico y ocultista. ¿Cuántas personas no conocemos que viajan a las ruinas, verdad? Me refiero a las zonas arqueológicas, Chichen Itzá, Teotihuacán y van en búsqueda pues en el equinoccio de primavera, por ejemplo, de las buenas energías porque se cree que en esa temporada del año pues hay una serie de fenómenos místicos, astronómicos que derraman bendiciones y energías positivas del cosmos sobre ellos mismos. Van vestidas de blanco, llevan alguna serie de talismanes y amuletos a bendecir, jade, piedras, minerales y bueno, las personas tienen fe en eso, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Mira, me ha tocado ver, mi estimado Paco, en lo que estás diciendo aquí en el equinoccio de primavera, en Teotihuacán como las personas hacen filas largas, porque arriba hay un ritual, aparte de todo arriba de la pirámide hay un ritual, para llegar a tocar el punto de la cúspide de la pirámide, y nada más por eso suben, ¿sí? Porque piensan que tocar esa parte se está llenando de esas vibras positivas que se supone que, como tú dices, que vienen del cosmos o más allá. Entonces, de verdad, es una situación diferente, como dices, tú ya no vas por conocer, porque posiblemente ya conociste, ya vas por algo más, ¿sí? Llámalo esoterismo, llámalo misticismo, llámalo creencias, llámalo como quieras, pero todos lo hemos visto y lo hemos vivido en alguna ocasión. De hecho, ya el motivo del viaje a las zonas de este tipo, arqueológicas, ya no es por visitar la zona arqueológica como tal, sino por esos fines místicos que tienen, el recargar energías. Además, es bien conocido que en nuestro país estamos inmersos de tanta cultura étnica y dentro de ella se van desarrollando diferentes tipos de rituales, y justamente son estos rituales los que están llamando la atención del turista para viajar hasta esas zonas y poder hacerse limpias, poder sanar el cuerpo, el alma, crear o buscar que les creen talismanes, amuletos, para poder protegerse, ¿no?, del dichoso mal de ojo, por ejemplo. ¿No es esto un poco lucrar con la superstición? ¿Qué opinas, Juan Carlos? Yo digo que sí, yo digo que sí, pero fíjate que muchas personas, esa superstición es la que les mantiene en muchas ocasiones viva, ¿sí? Creen en lo que van a hacer, creen en lo que les están haciendo, y aunque en algunos casos, yo soy un poco escéptico de decirte, y aunque en algunos casos podría ser cierto o no, muchas personas te dicen y juran que lo que les está pasando es real, ¿no? Tal está el caso cuando te están haciendo las limpias con algunas hierbas o el huevo, ¿no?, y que te dicen que lo abrimos y realmente salió negro, etcétera. Yo creo que todos los hemos visto, lo hemos vivido, y bueno, no nos vayamos lejos antes, posiblemente unos 6, 7 años para atrás, pues yo venía platicando hace rato con Verónica, cuando te encontrabas a las famosas gitanas en las gasolineras, en las estaciones de servicio de Pemex, y te daban, y lo primero que te hicieras o no, te agarraban la mano y te empezaban a decir las líneas de la vida, y te empezaban a interesar en el tema, por llamarlo así, al punto en que te decían que te estaban dando un talismán, que era un regalo, pero al final lo terminabas pagando, ¿no? Desde luego, ¿no? Pero muchas personas creían en eso, ¿sí? Y entonces te dicen, bueno, y bueno, si dices aquí que me va a pasar algo, ¿cómo me puedo pretender con eso, no? Pues mírate que también te traigo esto, ¿no? Oye, que de mi salud, que dice aquello, ¿y con qué? Y salías con dos, tres bolsitas, ¿sí? A mí me tocó verlo, yo nunca lo pagué, yo no creo en eso, respeto a aquellas personas que creen, pero simple y sencillamente hay muchos, muchos amigos y conocidos que van a esos lugares. Tienen fe en eso, ¿no? Más que fe, yo creo que depositan su vida en esas situaciones. Pues es algo muy polémico, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que la ley permite el dolo bueno, la ley permite exagerar las propiedades de algo, mientras en un momento dado no cause esto un daño o un impacto negativo en la salud. Entonces, es obvio que una piedra no te va a solucionar la vida, pero como hemos dicho, hay personas que le atribuyen propiedades metafísicas al jade, a los cuarzos, ¿verdad? Al ámbar. Sin embargo, ¿hasta qué punto podemos tolerar en un momento dado que la superstición le gane a la cultura? Es decir, vamos a la pirámide para cargarnos de energía, pero no sabemos nada de la zona arqueológica. Y es real. Y es real. Sin embargo, genera dinero. Ese es el punto medular, yo creo, ¿no? El negocio que se está haciendo a través de esas creencias que tienen las personas. ¿Por qué? Motivo de viaje, derrama económica. Sí, van, consultan al brujo mayor en Catemaco, por ejemplo, y se dan el tiempo para conocer la zona. Pueden ser dos variantes. Los que se quedan y van haciendo este derrama económico, y los que solamente van a eso y se regresan. Entonces, creo que en esas dos vertientes hay mucha tela que cortar. Esas creencias como están empujando a la sociedad a visitar ciertas zonas y a poder consumir lo que se está generando. ¿Hasta dónde es charlatanería? Y hasta dónde puede ser algo tangible. Es correcto la apreciación. ¿Ustedes considerarían válido fomentar este tipo de turismo? Ya se está haciendo. Desde el 2004, la Secretaría de Turismo lo coloca dentro del turismo alternativo, en la rama del turismo rural, como vivencias místicas. Porque, bueno, México tiene mucho que dar en ese sentido. Tenemos muchos rituales. Traigo una revista, se llama Mexicanísimo. Esta revista habla justamente de eso. Y va desarrollando diversas historias. Habla de María Sabina. Habla de los chamanes. De los nahuales. Habla del peyote. Entonces, creo que en ese sentido, pues nosotros podemos aprovechar este mercado. Pues no lo dudo, ¿verdad? Yo creo que sí podemos hacerlo. Pero fíjate que independientemente que la Secretaría de Turismo lo haya dado en sus páginas a partir de los años 2000, yo creo que esto viene, no desde ahorita, lo venimos arrastrando desde la antigüedad, ¿no? Desde todos los... Prácticas milenarias. Así es. Aquellos rituales que se hacían para que lloviera, ¿sí? Cuando se sacrificaban a las doncellas que tenían que ser vírgenes, vírgenes, sacarles el corazón, entregarlas para algún dios, ¿no? Los cenotes como tal, ¿no? Sí. Los cenotes. Pues mira, yo creo que en Yucatán, el día de hoy, es de las partes que cuando tú vas, cuando te están contando la historia del cenote, va eso. ¿Sí? Entonces, y tú te imaginas, y en tu cerebro, tu imaginación, vas recreando todo eso independientemente que a veces lo vemos en las películas, y es... Para aquel que le gusta toda esta situación, le mueve, ¿no? ¿Por qué? Porque estás viendo que, entonces, bueno, realmente, ¿qué tan cierto puede ser un sacrificio de esto? ¿Qué tan cierto puede ser que yo pueda viajar a otro plano astral con algún tipo de bebida o algo que yo fume o tome? Los pongos, ¿no? Alucinógenos, por ejemplo. Pues la Europa del Este ha explotado la figura de Drácula hasta el cansancio, ¿verdad? Y otro que los países, al momento de generar recursos, de tratar de generar bienestar para su población, pues ya no se andan con miramientos, ¿no? No podemos aquí ser los guardianes, ¿no? De la racionalidad y de la era de la ciencia sin dejar a un lado el hecho de que las personas buscan respuestas en los lugares más recónditos y aceptan las respuestas, incluso las más absurdas, ¿no? Así es. Pensar que una pirámide me va a dotar de energía, pues es un pensamiento bastante idealista, ¿no? Pero bueno, las personas lo creen y en un momento dado son capaces de gastar dinero. Y como dicen los chinos, no importa el color del gato, lo que importa es que case ratones. Así es. Desde luego, ¿no? Catemaco, Comalcalco, aquí en Tabasco, para la temporada equinoxial de primavera es el ejemplo indiscutible de cómo las personas viajan al punto arqueológico pretendiendo encontrar en él un centro energético, un lugar donde está la presencia sagrada de los espíritus de la naturaleza que les pueden resolver los problemas o curar las dolencias, ¿no? Sí, porque tienes que tomar en cuenta que viene el misticismo, las historias, y aparte, en la actualidad, oímos en la radio, vemos en reportajes de la televisión, cómo en aquellas zonas arqueológicas como puede ser nuestro Teotihuacán o en algunos otros lados como puede ser Egipto, ahora también se está asociando con aquellos seres que vienen de otros espacios o otras dimensiones, ¿no? Y entonces se convierte en algo más... Más profundo. Así es. Indudablemente. Entonces tenemos que aprender a capitalizar, ¿no? De cierta manera, este tipo de turismo. Obviamente a expensas de la reserva de ignorancia que, como apuntamos, suele acompañar a las personas que, pues, buscan de donde no deben, ¿no? Buscamos respuestas donde no debemos. Pero fíjate que yo el otro día platicando, cuando nos sacamos este tema, platicando con una señora, me decía que realmente no es que, digamos que sean los brujos, sino que ancestralmente, pues, todos nos curábamos, bueno, en aquellos tiempos, pues, con la herbolaria, ¿sí? Y entonces ellos fueron creando sus medicamentos, la forma de sanarse, por llamarlo de una u otra forma, pues, a través de esas hierbas y todo lo que su conocimiento les fue dando. Cuando viene la conquista, ¿sí? Y ellos traen, por llamarlo así, los medicamentos que empezaban aquellos, los científicos, entonces, lo que ya estaba aquí, de la Nueva España, por llamarlo de una manera, este, ellos vuelven a ser la parte de los brujos, ¿no? ¿Por qué? Porque no se estaban curando de la manera en cómo venía la Nueva España. Entonces era algo que no era lo correcto, porque no estaba validado por la iglesia, etcétera. Y de ahí nos vamos, como muchos, que a veces decimos, oye, es que nos dieron esto, pero si analizamos, no están perdidos, siempre y sencillamente, es porque muchas personas conocen el secreto también de la herbolaria y es lo que nos están dando. La medicina naturista. Claro. De hecho, la formación para chamanes tienen que tener conocimientos de herbolaria para poder curar. Entonces, los que quieran formarse en ese sentido, tienen que manejar la herbolaria para poder iniciar su camino dentro del chamanismo. Caramba, ¿no? Sí, pero mira, yo siempre he dicho que la fuerza más grande está aquí. Sí. Si tú te crees lo que te están diciendo, lo tomas como válido. El secreto, ¿no? El secreto. Sí, si yo te digo, tú, y mira que esto y el otro, y logro influenciarte, y tú crees en lo que estás, va a ser. Son los famosos decretos. ¿Ah, sí? Pues el secreto de la magia del universo, pues es el pensamiento, ¿no? Claro. ¿Verdad? El cerebro humano, la única materia del universo consciente de que existe. Así es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, amigas y amigos de Debate de Cuatro, vamos a ir a una pausa, pero regresaremos a hablar de ese tema tan interesante, turismo esotérico. Hoy es el tema de charla en Debate de Cuatro. Regresamos. Ingeniería en Tecnologías de la Información En esta carrera aprenderás a instalar y configurar equipos de redes y telecomunicaciones, desarrollar sistemas de información, diseño y elaboración de páginas web, así como también administrar y dar mantenimiento a infraestructuras de telecomunicaciones. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas o privadas que requieran o utilicen infraestructura de telecomunicaciones en áreas administrativas, mantenimiento y desarrollo de nuevos sistemas de información o creando tu propia empresa de servicios. TCU en Energías Renovables, Área Calidad y Ahorro de Energía En esta carrera aprenderás a diseñar proyectos de energías renovables con base en un diagnóstico y recursos naturales del entorno para contribuir al desarrollo sustentable y eficiente de energía eléctrica. Así como también evaluar el consumo energético, térmico, eléctrico y mecánico con base en análisis de información histórica para conocer las tendencias de consumo y estimar pérdidas de energía. Podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas que requieran asistencia en el desarrollo de estrategias relacionadas con el uso eficiente de la energía, al aprovechamiento de energías renovables y proyectos de características sustentables. En el sector industrial que requiera proyectos, estrategias y planes a favor de su economía empresarial. Estamos de vuelta aquí en Debate de Cuatro, amigos y amigas, y vamos a continuar hablando del tema turismo esotérico. Y hace unos minutos estábamos pues prácticamente viajando, ¿verdad? Haciendo turismo mental de un punto a otro de la geografía nacional y en diversos periodos de la historia y del tiempo de nuestro país. Y pues, ¿qué no decir, por ejemplo, de la Sierra de Oaxaca y de la leyenda de María Sabina? ¿Qué no decir del tema del peyote, del tema del consumo de ciertas sustancias, ¿no? Por el cual muchos viajan, bueno, no solamente físicamente, ¿verdad? Lo vas a estar al menos. ¿Verdad? En otros planos o pretenden hacerlo. Y ¿qué no decir también de los nahuales? ¿Qué no decir de los entes mágicos, ¿no? De la naturaleza, los aluches, los balames, los corcovados, aquellos seres de la naturaleza que acompañan al hombre, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué opinan de eso? Pero antes, quiero que me digas, Paco, ¿cuáles consideras que sean los lugares en la República Mexicana, por llamarlo así, emblemáticos para este turismo esotérico? Bueno, haciendo a un lado de los que ya hablamos, para mí, Catemaco, por excelencia, es el lugar del brujo mayor. El lugar donde las personas viajan a hacer amarres o a romperlos, en donde van a curarse el mal de ojo, la sombra que los sigue, entre muchos males más. Para mí sería Catemaco. Que vaya bien en el negocio. Desde luego, ¿no? Atraer la suerte material. Para mí sería Catemaco el más emblemático. ¿Qué otro más? ¿Vero? Catemaco igual. Tuve la oportunidad de ir hace mucho tiempo y en Nancillaga, que es un parque más o menos parecido al parque de la venta que tenemos aquí en la capital, tienen unas chozas y ahí hay chamanes. Y entonces, cuando uno visita el parque, hace todo el recorrido, se coloca el lodo en la cara y demás, pasas a estas chozas para que los chamanes te hagan limpias. Entonces, me dijeron, oye, que si te vas a hacer una limpia. Y yo, no, no, no. Estaba, ¿qué les diría? A unos 10 metros de la choza y se escuchaba cómo estaban rameando a la persona que estaba adentro. Y dije, bueno, es que eso no es una limpia, realmente lo están cuarteando con las ramas, ¿no? Dije, no, no, yo solamente voy a ver. Y vas a salir flagelada, ¿no? Sí, casi, casi. Entonces, dije, no, mejor nada más desde aquí escucho, a ver qué tanto. Al igual que ustedes, bueno, respeto lo que otras personas creen, en lo personal me enseñaron a creer en Dios, ¿no? Y Dios no se lleva con estas otras cuestiones. Puntos de vista de cada quien, respeto, me mantengo alejada, hay cosas buenas, hay cosas malas, prefiero las buenas, prefiero no meterme en líos con estas cosas tan tan sobrenaturales, pero sí de repente llama la atención observar ciertas cuestiones porque son parte de nuestra cultura y dentro de esta parte de la cultura los indígenas han marcado algo muy importante y es que ellos lo hacen porque tienen algún contacto divino, por ejemplo, María Sabina curaba a través de santitos que se manifestaban a través de esos hongos que ella consumía para poder llegar a ese plano en el que iba a curar. Entonces, la gente empieza a ver esas bondades de los hongos y van a consumirlos pero ya de manera recreativa, vamos a decirlo así entrecomilladito, porque se va perdiendo el sentido ancestral de las cosas, ¿no? María Sabina fue elegida para curar y lo hacía, posicionando las manos sobre los cuerpos enfermos y era como los santitos actuaban. Pues hay muy poca distancia entre lo verdadero y lo falso, cuando hablamos de matices de cultura como el que estamos hablando hoy, indudablemente tenemos que hay personas que tienen cierto tipo de talentos, ¿verdad? Y de capacidades diferentes, dones, pero es difícil creer, ¿verdad? En una época en la que hay tanta falacia, en la que hay tanto engaño mercadotécnico, ¿no? Por ahí, algunos de nosotros quizás recordamos cuando vendían un spray supuestamente lleno de una sustancia traída de la luna, que si tú lo derramabas en tu casa te iba a ir bien, ibas a ser feliz, vendían pulseras, vendían en un momento dado dijes, llaveros con propiedades ultraterrenas, todo ello obviamente parte de una ficción, un traje cortado a la medida, ¿no? de las personas que son crédulas, pero ¿hasta qué punto podemos tolerar como profesionales que se explote de esa forma la credulidad humana en aras de generar recursos, de generar bienestar material? Pero fíjate Paco, te voy a contradecir en algo, a veces la profesional y por más estudios que tienen algunas personas, cuando les gana la desesperación de algún tipo de aflicción, ya sea de salud, personal, de negocios, familiar, recorre a ello, y ya no encuentran explicación en la lógica por llamarlo así, y en la razón caes en estos, es cierto, caes con el, viendo a Catemaco, caes con el brujo que posiblemente esté en algún lugar que te puedan decir, San Carlos Marcos Pana, ¿no? Desde luego, es un caso de nuestro contexto, yo creo que todo el territorio nacional vamos a encontrar, desde los que van a visitar, hace rato practicábamos aquí, los lacandones, o los que van a visitar en Sonora, los raraburis, los que, bueno, Oaxaca, pues obviamente también tienen sus costumbres, sus usos y tradiciones específicas, por ejemplo, en la parte de los altos de Chiapas, lo que es Cina Cantán, San Juan Chamula, San Andrés Larraín, todavía se tiene la idea del Nahual, ¿sí? Que es el animal que te protege al momento en que tú naces, entonces te digo, yo creo que no es que vamos a separar el que seas muy preparado, ¿sí? con esta parte esotérica, porque si nosotros leemos algunos autores, nos dicen cómo la clase política, la clase empresarial, la clase intelectual y los artistas siempre han tenido que ver con esta parte de lo esotérico. Palenque, durante mucho tiempo, parte de su éxito fue debido al astronauta de Palenque, ¿no? Así es. En donde se le atribuía a la, aquella célebre escultura de Quim Pacal, la, la representación mitológica de un astronauta venido hace miles de años, ¿no? Así es. Entonces se supo cómo explotar esa, esa simbolización de Quim Pacal al punto en que llegaba gente a ver al astronauta de Palenque. Sí, sí. Entonces la búsqueda esotérica también se da por el lado de los ovnis, ¿no? Por el lado de los seres de otros planetas, la propia zona del silencio que está al norte de nuestro país, pues es una zona a la que se le atribuye que llegan entidades extraterrestres, el triángulo de las Bermudas. El triángulo de las Bermudas, efectivamente. Cuba, clásico por su santerismo, ¿no? Los haitianos. Claro. Los africanos con el vudú. O sea, yo creo que en todas las, largo y ancho no solo de México sino del mundo vamos a encontrarlo. Entonces, ¿es válido generar recursos a través de este tipo de turismo? Pues sí. Yo digo que sí. Siempre y cuando esté regulado por el mismo turismo, o sea, la idea es vender una experiencia diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿por qué? Porque el ser humano siempre quiere experimentar cosas que lo lleven a otro nivel. Y esta parte de las vivencias místicas son justamente eso. Internate en la zona donde se desarrolla, conoce su forma de vida y ahí mismo te vas a dar cuenta de todas esas tradiciones, todas esas costumbres que van a terminar, como lo dice esta revista, con un mundo mágico indígena que se representa a través de los rituales, que se representa a través de las danzas, porque la música que alimenta justamente a esas danzas también juega un plano importante y lo reconocen ellos mismos. Dicen que son parte importante dentro de los rituales que hacen. Desde luego. En el propio hinduismo, ¿verdad? La danza de los personajes mitológicos es la creación del universo, ¿no? Y bueno, para ser turista y ser excéntrico no se requiere ningún permiso, ¿no? La prueba la tenemos en los bitles, ¿no? Que le pagaban un dineral a un maestro hindú para que salvara al mundo. Imagínate. Cantidades de nidox orbitantes. Bueno, hay cosas también que son descabelladas y yo creo que por sentido común nos damos cuenta en qué punto cae ya en algo absurdo y qué tanto puede ser algo que nos beneficie porque la mente como bien se mencionó antes de irnos al corte es algo que va a definir justamente esos rumbos. Lo que nosotros declaremos al universo va a ser lo que vamos a tener de vuelta, en eso sí creo. Pero mira, hace un poco teníamos aquí en los primeros programas si no me equivoco aquella persona que nos estaba diciendo que por Las Cuevas que era Tapiculapa, ¿no? En Tacotalpa. Tacotalpa, perdón. Pues lo que fueron encontrando es que había sacrificios humanos ¿sí? De animales y de niños. La época no la saben pero obviamente lo encontraron y entonces o sea esta parte del esoterismo lo vamos a encontrar siempre, siempre, ¿no? Desde que aquel que va al panteón para pedir algo, ¿no? Los famosos entierros en los panteones que son cuestiones ya de brujería, ¿no? Sí, pero es parte también de esa parte de nuestro esoterismo esoterico porque te dicen si vas y lo haces en tal lugar te va a ir, ¿no? O el fumar hashish que estábamos platicando un momento. Exacto. ¿Sí? ¿Qué hace el hashish, Paco? Bueno, pues obviamente ¿qué no hace, ¿no? Sería la reflexión. Te hace volar. Sí, ¿verdad? Te hace viajar, ¿no? Indudablemente tenemos que el aspecto místico y espiritual es inseparable del ser humano, es parte de una experiencia turística. Ajá. ¿Realmente somos capaces de viajar en búsqueda de una espiritualidad? La respuesta es obviamente sí, ¿no? Tan válido es ir al Vaticano para conocer la Ciudad Santa, conocer la Basílica de San Pedro, la tumba de San Pedro, como ir, por ejemplo, no sé, a los Andes, ir a Machu Picchu a buscar en un momento dado el reencuentro con la fe desde el punto de vista precolombino, desde el punto de vista de la naturaleza, ¿no? Volver al origen, Volver a la fuente primordial, ¿no? Buscar el dorado, ¿no? Buscar la Atlántida, ¿cuántas personas han consumido sus fortunas buscando esto? Sí. Buscando un reencuentro con el pasado. Pues mira, hace poco estaba saliendo un reportaje a través de National Geographic de la supuesta tumba de donde estuvo Jesucristo después de la crucifixión que le abrieron nada más para sacar algunas muestras y lo volvieron a cerrar que está en una iglesia de Alejandría y nos decían ahí las personas que es yo creo que más de dos o tres millones de personas que van al año solo a ver por fuera la tumba. Caramba. Turismo religioso. Es parte del turismo religioso. Es de nuevo. Pero si tú al final de cuentas es un lugar nada más. Sí, distinguiendo y marcando las fronteras de vidas entre el turismo religioso y el turismo esotérico sin traspasar las fronteras podemos afirmar hay una unidad fundamental. Sí, porque hay unos que puede ser que no sean ni cristianos ni mucho menos sean creyentes pero van simple y sencillamente por curiosidad. Lo mismo que nos puede ocurrir a nosotros cuando vas a Palenque y encuentras aquellas personas que se están fumando algo o tomando algo porque también según estos están con aquellos guías que están emprendiendo viajes porque se están encontrando ellos mismos y están en rituales de sanación y tú les preguntas ¿qué se está sanando? Es que estoy sanando mi alma y mis problemas pero yo creo que están en un lapsus que solo ellos se entienden. Lo mismo ocurre en Ayarí. Al final de cuentas el turismo esotérico va en función también de esa parte de la espiritualidad y nos dice bueno dentro de esto la meditación tiene mucho que ver meditar realmente no es sencillo en algún momento de mi vida practiqué karate y en karate nos enseñan a meditar y te dicen tienes que poner la mente en blanco y te quedas o sea ¿cómo pongo la mente en blanco? Caramba ¿no? Se logra con trabajo lo hice y cuando logras poner la mente en blanco cuando ya no piensas en nada todos los sonidos que estaban bajos empiezan a tomar un alcance mayor pero tú no vas a ser como aquel político que le hablaba el gorrióncillo ¿no? No, no, no o mantralizado no, no, no pero es contacto es como interiorizar a eso me refería y a eso me refería Juan amigos y amigos cuando en un inicio del programa hablábamos de que esto tiene que ver con una experiencia personal tal vez no lo creas si yo si lo escuchas de mis labios pero tú sí lo crees porque lo has vivido lo has experimentado y lo que el hombre experimenta por dentro de sí difícilmente otro lo logrará en un momento dado no podemos decir ni sí ni no simple y sencillamente aquellas personas personas que tenemos una situación diferente de pensar o de ser la formación diferente sí pues nosotros respetamos ¿no? Claro y cada quien pues tendrá la posibilidad de tomar esas vivencias o esas experiencias y contarlas como dicen por ahí en lo debatible respeto así es muy bien bueno pues amigas y amigos de debate de cuatro el tiempo se nos ha ido volando pero bueno esperamos que este programa haya sido de su entera satisfacción y este tema indudablemente es inagotable da para mucho más esperamos como siempre contar con su valiosa participación acompáñenos siempre véanos escúchenos y bueno pues no se va a arrepentir siempre va a haber temas de gran interés y agrado para ustedes muchas gracias por habernos acompañado debate de cuatro la discusión de las ideas la comunicóloga el administrador el abogado el periodista todos docentes 102.5 FM sintonía UTAB la perfecta armonía de tus sentidos la discusión de la